Uruguay azul y verde es atrapante, porque es una guía de pesca con los secretos de los baqueanos. Además todo sobre caza, canotaje, camping y estancias turísticas para disfrutar de nuestra naturaleza. Todos los domingos gratis con el observador. El domingo 21 con el observador y 13 pesos el vibrato, el mapa de los pesqueros de la costa atlántica y las 9 primeras fechas.